...porque nos vamos para Alemania. Para Alemania, con Marisol. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Mari. ¿Cómo están? Es absolutamente verdad lo que dicen. Vieron que tenemos cinco horas de diferencia con algunos países, con otros más. Y justamente el Skype viajero que vamos a hacer ahora a Erlangen, espero pronunciarlo bien, si no ya me va a decir Cecilia, si erré. Porque, digo, justo charlábamos con Cecilia y me decías, tan lindo este pueblo de día, pero lamentablemente ya es de noche, estamos empezando el otoño, llueve. Yo le dije, Ceci, vamos igual porque vale la pena contar de qué se trata. Así que, bueno, nos vamos al sur de Alemania, este pueblo con Cecilia Cervera, compañera de la secundaria del Martín Zapata. Hola, Ceci. Hola, Cecilia. Hola, Ceci. Hola, chicos. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Como que estuvieras acá en la esquina, mirá lo que te digo. Sí, me imagino. Mari, no me podés creer, estoy feliz. La prueba la hicimos con paraguas, Sergio, Marcela, con paraguas. ¿Fueron compañeras en la secundaria? Sí, por un poquito. Marisol, te voy a pedir, por favor, un segundo. Por favor. A ver. De buena manera. De buena manera. Cecilia, ¿cómo era Marisol en la escuela? Era una divina. Fue poco, Sergio. Fue una divina y una diosa. Fue la reina de la escuela. Ahí está. Fue la reina de los estudiantes. No. Sí. O la reina que tenía todos los chicos detrás de ella. No, exactamente. Qué nivel, Marisol, por eso no quería que le preguntara. No, 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 vamos a lo importante. No, no, también el tema, Marisol. Vamos a lo importante. Qué calor que nos vio todos, che. No. Sí. Ahora, la otra pregunta, eso era de Linda, lo que tiene que ver con lo superficial. Ahora vamos a lo otro, estudiaba, era una chica aplicada, o era la revés. Sí. No, no, la Marisol era súper aplicada, divina. La verdad que, Mar, era una de las mejores alumnas, ¿o no? Chicos, igual estuvimos por poquito tiempo, porque a mí se me ocurrió así de la noche a la mañana optar por el periodismo y dije, ¿qué hago estudiando contabilidad seis años? Y me fui. Me fui del Marqués Zapata. Pero, bueno, Ceci siguió ahí en el colegio, se recibió de médica y se fue a hacer su especialidad justamente de esta ciudad universitaria que está en el sur de Alemania, que es una ciudad de excelencia para la medicina y la tecnología, porque la tecnología, porque ahí está la sede de Siemens. Así que, nada, Ceci, mostranos un poquito y contanos cómo se vive ahí. Arranque nomás, después seguimos hablando, Marisol. Bueno, estamos exactamente en, Mari, te tengo que corregir, es Erlangen. Es una ciudad que queda en el sur de Alemania, en Baviera, en la región de Baviera. Y sí, como bien lo decís, es una ciudad relativamente chica, pero es súper importante a nivel, digamos, económico en todo lo que es la región. Bueno, Baviera ya es una parte, una región económica muy fuerte en Alemania. Y Erlangen es un centro que tiene, una ciudad que tiene 112.000 habitantes. Y, bueno, como está, hay empresas muy importantes, ¿no? Como Siemens, bueno, que todos conocemos con, sobre todo acá está la parte médica de desarrollo, todo lo que son productos de los hospitales, los resonadores magnéticos, los tomógrafos, etcétera. Bueno, también hay otras empresas importantes que dan trabajo a muchísima gente, como por ejemplo, bueno, acá está la sede mundial de todo lo que es Adidas y Puma. Es, en realidad, los creadores, o sea, los dueños de Adidas y Puma vienen de esta ciudad, de la parte de Herzogenaurach, que es una ciudad, ¿saben qué ciudad es esa? Donde estuvo en el mundial del 2006, estuvieron todo, digamos, el equipo de Argentina hospedado, haciendo sus entrenamientos y todos en esta ciudad. Así que, bueno, como verán, una ciudad importante y, bueno, en lo medicinal, digamos, también muy importante. Se hace mucha, mucha investigación. Viene realmente gente de todo el mundo a estudiar, a hacer sus doctorados, también a hacerse operar, por ejemplo, a hacerse tratar. Es una ciudad, un punto muy fuerte. Así que, bueno, la verdad que es una ciudad muy linda. Sí, es preciosa. Hemos estado viendo a la par imágenes que nos enviaste de cómo es el lugar de día. Pero, ¿qué es lo que hay detrás tuyo? Bueno, acá atrás mío es lo que ven, que, bueno, no me preguntes mucha historia, Mari, por favor. Pero es el, digamos, como el edificio más importante o más acá del centro de Erlangen. Era una parte, digamos, del gobierno en el pasado, hace mil millones de años. Y, bueno, en el 1800 empezó a ser un edificio de la universidad. Como ven acá, esa FAU que dice FAU, es la Friedrichs Alexander Universität, que es la ciudad, es la segunda universidad más importante de Baviera. Y, bueno, acá está, este es el edificio, digamos, principal de la universidad. Y, bueno, como esta, hay toda la ciudad repartidos. Hay muchos edificios, digamos, claro, como la universidad de Cuyo también. Tienes el centro de Derecho, de Medicina, etc. Ceci, hablaste de, yo te digo Ceci como que te conociera toda la vida, mirá. Sí, me encanta, me encanta. Hablaste de fútbol, de la camiseta de Adidas, una marca que, bueno, que viste a grandes selecciones de fútbol. Y, a ver, preguntarte por lo que fue la final del 2014 en Brasil. Alemania 1, Argentina 0. Y todo lo que significó después el baile de los gauchos allá en Alemania, el dolor para los argentinos, ¿cómo lo viviste vos? Bueno, mira, para mí fue terrible porque yo me venía haciendo la canchera, claro, yo en el hospital, en ese momento estaba en el hospital, trabajando, y yo me hacía la canchera porque venía Argentina ganando, qué sé yo, me caía yo con mi gorro y mi bufanda Argentina. Y, bueno, cuando perdió Argentina contra Alemania, fue un golpe muy duro, muy duro. Después, al otro día, ir a trabajar, bueno, me gastaron un poquito. Pero, bueno, fue doloroso, pero, bueno, así es. ¿Es más frío el alemán celebrando o no? Al margen de todo, ¿cómo lo vivieron? No, 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 no. El fútbol, el fútbol es acá también... Bueno, no te voy a decir cómo en Argentina... Sí, en realidad es como... Lo tratan de otra manera, no hay tanta agresión, digamos, como en Argentina, con todas las barras bravas. Eso no existe mucho acá, no, no. Pero sí, se festeja y la gente... Los estadios están llenos y el fútbol es una cosa muy importante acá en Alemania, ¿no? Acá, bueno, tenemos el Bayern Múnich, que es de acá toda la gente, digamos, generalmente es hincha de ellos. Y, bueno, es algo muy importante. Chicos, ¿sabéis que la previa o no? Sí, Mari. ¿Cómo, cómo? No, preguntaba si podemos caminar, dar vuelta a la cámara y que camines un poquito. A ver, me fijo, pero la verdad es que ya hicimos la prueba con Mari y se ve... Sí, pero no se ve mucho. A ver si pueden ver algo. Es como para que nos cuentes si alguna curiosidad de Alemania, algo que nos puedas contar. Ay, bueno, sí. Contanos. Bueno, vos sabés que esta, a mí, bueno, es algo que me enteré cuando vine. Yo vivo acá hace 12 años. Sí. Y es muy... Acá en esta universidad que me... La gente importante que estudió en esta universidad me llamaba la atención. Por ejemplo, todos conocemos la ley de Ohm en física y, bueno, el señor Ohm estudió en esta universidad. Sobre todo en la historia. Por ejemplo, el creador del MP3 también estudió en esta universidad. O, por ejemplo, bueno, ustedes conocen todos lo que fue el milagro alemán, después cómo se levantó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y el que desarrolló toda la teoría económica también estudió en esta universidad. Ah, el creador de la homeopatía también. O sea, hay un montón, digamos, de personalidades que, bueno, esta es una ciudad que no es muy conocida. La verdad que yo, antes de venirme a trabajar acá, no se escuchaba mucho, pero es bastante importante en la historia. Y, bueno, en Alemania es una ciudad muy fuerte. Ya que estamos hablando de educación, Ceci, voy a traer a colación algo que hablábamos en la previa y tiene que ver con lo que ha pasado con la educación allá durante la pandemia. Porque la verdad que me llamó mucho la atención lo que me contabas. Bueno, claro, acá empezó también... Yo, mira, justo viajé a Argentina, estuve en Mendoza en marzo y llegué justo de vuelta, porque si no hubiera tenido que ser un lío, no hubiera podido volver. Y sí, acá empezó también todo el tema de la cuarentena a mitad de marzo, como en todos. Pero lo que a mí me llamó la atención, lo que me llama la atención todavía de Argentina es que, claro, obviamente al principio era una situación desconocida para todo el mundo. Entonces, bueno, cerraron las escuelas, cerraron los negocios, los restaurantes y todo. Pero, claro, en el mismo momento se empezó a desarrollar un proyecto, digamos, de cómo hacemos para que los chicos vuelvan a la escuela. ¿Entendés? O sea, era clarísimo que iban a volver a la escuela. El tema era cómo. Y, bueno, después de dos meses, como mucho, ya de vuelta creo que en junio o en mayo incluso, ya empezaron los chicos de vuelta a ir a la escuela, ¿no? Que te contaba, Mari, que, claro, por ejemplo, el curso de mis chicos los dividieron en dos. ¿Entendés? Eran, por ejemplo, 25 alumnos o la 26. Y, bueno, iban 13 una semana y 13 a la otra semana. Entonces, claro, había más distancia y todo. Pero se siguió la vida. Bueno, el hospital, obviamente, nosotros como médicos seguimos trabajando y eso sin parar. Hay gente que, obviamente, que no podía dejar sus trabajos. Esos que son, digamos, policías, supermercado, todo eso sigue. Claro, los esenciales. Pero, los esenciales. Pero la vida seguía, ¿entendés? Siguió normal. La cosa era que, digamos, ¿cómo? Y eso se... Yo te digo que ya, bueno, ahora acabamos de pasar el verano, pero en el verano prácticamente tuvimos una vida muy normal. Acá no se sale a la calle con barbijo. Sí, cuando entras a los negocios necesitas barbijo. O cuando entras, bueno, los chicos a la escuela también necesitan barbijo. Para entrar y para salir, para ir al baño. Pero estamos muy cerca de la normalidad. Lo único que ahora tenemos un poco de miedo, que en estas vacaciones de verano, mucha gente se fue de vacaciones. Y, bueno, es como que han aumentado un poco las cifras en las últimas semanas. Y estamos todos con un poco de miedo, sinceramente, como de una segunda ola. Y, bueno, de ahí espero que no pase, porque si los chicos vuelven al homeschooling, me muero. Pero, ¿cuántos casos tienen ahora por día? Y, bueno, ahora, no, sí, hay muchos casos. Mira, ahora en Alemania hay 10.000 infectados, más o menos. Y por día, entre 500, 600, un poquito más también. Pero, ¿500, 600 en toda Alemania? En toda Alemania, en toda Alemania. O tal vez un poco más. No sé muy bien las cifras de ahora, pero... Cecilia, y en cuanto a tu especialidad, ¿cuál es allí en el hospital? Bueno, yo hago neurología. Yo soy neuróloga, pero yo ahora estoy en un consultorio. Pero, bueno, obviamente en el tema de la pandemia habían listas, digamos, de voluntarios. Así que, bueno, estaba anotada en todas las listas. Si me hacía falta, me llamaban. Pero, bueno, yo estaba en el consultorio. Y, bueno, acá lo que sí, también el tema, por ejemplo, de los hospitales. Cómo se armaron desde el principio, empezaron a... Bueno, también hay que decir que la situación económica de Alemania es distinta a la de Argentina. Pero compraron respiradores, armaron secciones aparte de coronavirus. O sea, fue esto... O sea, desde el principio se miró al futuro, ¿entendés? Se miró al futuro y decir, bueno, esto tiene... Tenemos que aprender a vivir con el virus. ¿Cómo hacemos para que la vida siga un poquito más normal dentro de esta situación tan terrible, ¿no? No. Bien. Bueno, saben que Ceci nos compartió varias fotos de Erlangen de día porque dice, es tan bonito que merece la pena compartirlo. Le voy a pedir al director que lo ponga a pleno para que ella nos pueda contar algo, cómo se vive, cómo, digamos, alguien que cobre un sueldo básico si vive cómodamente. Bueno, para que nos dé esos detalles de la vida cotidiana, acompañando también alguna descripción de las fotos que nos ha hecho llegar Ceci. Bueno, mira, yo mandé fotos de acá de Erlangen y de los alrededores. Esas son fotos de Nuremberg. Acá estamos a 15 minutos de Nuremberg. Y, bueno, estos son, digamos, son castillitos y lugares, digamos, típicos de la zona, que la verdad que es una zona muy linda, muy paradisíaca, te diría, bueno, no como lo que vimos el viernes de República Dominicana de los otros chicos, pero de otra manera. Y la verdad que se vive muy bien. Acá se anda mucho en bicicleta, tenés hace para hacer muchas cosas a la naturaleza. La verdad que es una ciudad muy linda. Tiene, la verdad que busca siempre permanentemente gente. Por ejemplo, en la parte de la medicina buscan desesperadamente médicos. y en la parte de ingeniería también con las empresas. Bueno, esto es bambar, por ejemplo. La comida típica, ¿qué comes diariamente? ¿Cuál es lo más fuerte? Bueno, mira, y bueno, o sea, acá en Alemania se come mucho el cerdo. El cerdo se come, por ejemplo, nosotros, bueno, pero en casa comemos normal. Comemos como en Argentina. Lo único que he adoptado un poco es las milanesas. Se las hago a los chicos con carne de cerdo, que es como se comen acá. Y, bueno, nada, cerveza, tomamos todo el día. Nada más, tío. Y me decía, Ceci, se pagan impuestos, pero se nota lo que pagamos. Bueno, sí, eso sí es, se pagan muchos impuestos. O sea, del sueldo se te va una linda parte. Pero, bueno, eso lo ves. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de sueldo se va en impuestos? Bueno, el pasa que eso depende también, depende si sos soltera, si estás casada, depende de cuántos trabajan. Pero más o menos es el 40%. O sea, se va mucho del sueldo en los impuestos. Pero, como te digo, lo, no sé, lo notás, lo ves, lo ves en donde vas, todo funciona. ¿Viste esos países donde vos no te enojas por nada, donde todo funciona? Eso es a mí lo que más me llamó la atención de alemanes. ¿Por qué te enojarías, por ejemplo? ¿Por algo te enojas o no te enojas por nada? No, 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 bueno, sí, obviamente. Pero, ¿viste qué sé yo? Es un país donde se vive cómoda. Es un país donde se vive, qué sé yo. O sea, si vos, acá hay que respetar mucho las reglas, acá hay muchas reglas y, bueno, hay que meterse en la cultura. Pero es un país donde vivís muy tranquila, hay mucha seguridad, todo funciona. Vas a hacer, por ejemplo, un trámite, no sé, a la municipalidad, un cambio de domicilio, tramitar un pasaporte, no sé. Creo que hemos tomado con mis amigas el tiempo y en 10, 15 minutos estás lista. ¿El sueldo promedio? Claro. Bueno, me mataste, para un minuto. O sea, el sueldo básico, bueno, promedio, promedio, en promedio es mucho decir, o sea, básico, no sé de quién, por ejemplo, no sé, alguien que viene acá a trabajar. Un trabajador de comercio, ¿cuántos? ¿1.500 euros? Un trabajador de comercio gana más o menos de 1.500 a 2.000 euros por mes, más o menos, depende de la zona también de Alemania. Hay zonas más caras y más baratas, pero en Alemania, mira, en general, el supermercado, por ejemplo, es baratísimo, es baratísimo. Acá con muy poca plata vivís y comes bien. Lo único que, por ejemplo, bueno, de la zona donde yo vivo, acá en todo lo que es Baviera, sobre todo esta parte de Erlangen, Múnich, Nürnberg, los alquileres son un poco más saladitos, pero, por ejemplo, no sé, un departamento con dos habitaciones, lo podés pagar, por ejemplo, a 500 euros por mes en una linda zona. Y, bueno, si cobras 2.000, o sea, es como que te alcanza la plata para vivir bien, ¿entendés? Llegás a fin de mes. Por supuesto, y no solamente eso. Acá todo el mundo hace vacaciones y todas las clases sociales, te diría. Todos tienen su auto, todos tienen, qué sé yo, es una sociedad, como te digo, donde se vive bien, con más o menos lujo, pero vivís tranquila, podés ahorrar. Así que, bueno, qué sé yo, es una ciudad, la verdad, que muy linda y... Así que... Sí, hace un tiempo cuando nos vimos, contabas, Ceci, que la seguridad que te da dejar a tus chicos que anden por la calle, que eso lo considerabas invalorable, digamos. No, sí, claro. Claro, imagínate que eso para mí es impagable. O sea, los chicos tienen 10, 9 años, tengo mellizos de 10 y la chiquita 9, y se mueven para todos lados en bicicleta. Ellos van a la escuela en bicicleta, vuelven solos, entran a casa solos, ya tienen su llave, agarran la mochila, se van a hacer o deporte, o luego tocan algún instrumento. Es una vida muy tranquila, bueno, algo que no se conoce allá, o por lo menos que no lo vemos hace tiempo allá. Y si, por ejemplo, tuvieras que pensar como a un delito frecuente, que por acá puede ser el robo, allá, ¿qué delito? ¿Hay un delito así muy frecuente? Acá, bueno, no sé si es muy frecuente, pero se roban bicicletas. Acá como todo el mundo anda en bicicleta, a veces, bueno, no en todas las zonas, pero si estás así muy en una ciudad importante, tenés que atar la bici, si no, puede ser que no la veas más. Mari, nos vamos despidiendo. Sí, no es tan grave. Sí, pedirle a Ceci que salude, porque acá en Mendoza seguro estarán esperando su saludo, además de agradecerle por este tiempo. Bueno, sí, un beso para todos, para mi familia, por supuesto, para que me están viendo seguramente, para mi vieja, mi tía, mi hermano, toda mi familia que los amo, mi prima que me está viendo en laburo, mi prima más grande, y bueno, también acá la gente de Alemania que me están viendo por internet, todas mis amigas y, bueno, mis hijos ahora desde mi casa. Así que, bueno, un beso para todos. Los quiero mucho. Un beso, gracias, chicos, por la invitación divina. A los ex compañeros, Ceci, que te van a matar. Por supuesto, a todos, es que tengo tanta gente para saludar a todos. Saludá, saludá tranquila, saludá a todos. Muchísimas gracias, Ceci, por tu tiempo y por contarnos un poquito de cómo es la vida allá. Bueno, Mari, gracias a vos por la invitación, te mando un beso grande para todos, chicos. Chao, Mendoza, los quiero. Chao, chao. Y cuando estés por aquí, que nos traiga alguna receta allá de cómo preparar la carne de cerdo, o que lo deben preparar de otra manera, distinto a cómo lo hacemos por aquí. Claro, es verdad. Lo de la milanesa de cerdo, por ejemplo, yo no lo he probado. ¿Ustedes? No. Hay casas acá que lo venden, ¿eh? Hay casas acá que lo venden. Ah, sí, pero no las he probado, la verdad es que no, ni idea. Bueno, chicos, dimos un paseo por Alemania, el sur de Alemania, esta ciudad universitaria tan importante para la medicina y la tecnología. ¿Será hasta mañana? Mañana nos vemos. ¿Dónde nos vamos mañana? ¿Está confirmado el destino? Mañana nos vamos a Perú. Perú. Ay, qué lindo. Perú, qué lindo. Me encanta. Me encantó. ¿A qué parte de Perú? Cusco. Ah, mirá. Mirá qué bueno, me encantó. Bueno, que la pase bien. Hasta Perú, chicos. No hay más nada para decir. Quiero con algo.